Las enfermedades al corazón son más comunes de lo que se piensa, de hecho es la principal causa de muerte a nivel mundial según la OMS. Cerca de 520 millones de personas en el planeta sufren de un problema al corazón. Por esta razón es que a partir del 1 de septiembre es obligatorio que en nuestro país, todos los lugares con grandes afluencias de público, tengan un desfibrilador que eventualmente permita salvar la vida de una persona que haya sufrido un paro cardíaco. A partir de marzo de este año instalamos directamente en todas nuestras estaciones desfibriladores de manera que las personas puedan acceder directamente en caso de ser necesario. Un total de 235 aparatos de reanimación los que están instalados cada 150 metros en las estaciones. Pero ¿quiénes lo pueden usar? Cualquier transeúnte o habrá personal especializado. Metro capacitó a sus trabajadores para el uso de esta máquina, pero... No se necesita ser ni médico ni personal de salud para usarlo, pero sí hay que conocerlo, el orden de los botones, una serie de cosas. A pesar, como digo, que son muy amigables y prácticamente en la pantalla van apareciendo las instrucciones de lo que uno tiene que hacer. Dice aplicar palas al paciente. Uno las pone y va a detectar, ya, el ritmo cardíaco que aquí con usted con ropa, pero de todos modos algo se debe. 50, 70, 85, 100, en fin, lo va subiendo a la medida que... y finalmente carga las palas. Cargando, dice, aplicar palas, listo. Aplicar palas al paciente está en 100 joules. Importante hacer la descarga directo al cuerpo, no sobre la ropa, poner una pala en el esternón y la otra en el ápice, es decir, en el costado izquierdo bajo el corazón. Otra cosa que jamás debe olvidar, cuando haga la descarga nadie puede tocar al paciente. Yo sé que el desfibrilador es para lo que da corriente, ¿no? Para reanimar a las personas. No sé si yo lo usaría, porque igual debe tener un grado de complejidad de usarlo. O sea, supongo que si las ponen en el metro deben tener alguna interrupción breve de cómo usarla y lo que sé es como que se aprieta un botón, se espera la descarga y después se aplica en la persona. Hay varios modelos, algunos hablan y van dando las instrucciones como los que están en el metro, otros solo tienen botones e información en la pantalla. Lo importante es que estos desfibriladores por ley deberán estar en el transporte, colegios, recintos deportivos, hoteles, centros de eventos, teatros, cines, parques de diversiones y cualquier otro lugar con capacidad igual o superior a mil personas.